En menos de un minuto te voy a mostrar como instalar las case y el firmware el suyo Las cuales son necesarias para que el suyo reconozca nuestros juegos Así que ponemos cronómetro en pantalla Bienvenidos mancos y mancas Empecemos Lo primero es que una vez que tengamos nuestros archivos, nuestras case y nuestra firmware Vamos a descomprimirlo Al final del video les daremos información sobre como obtener los archivos Entonces para descomprimirlo simplemente damos clic derecho en el archivo Y le damos en extraer Eligen esta opción de acá para que le quede una carpetica Y aquí nos quedan las case Y hacemos lo mismo con el firmware Damos clic derecho y le damos en extraer en Que nos quede una carpetica Y aquí se nos queda Ahora si vamos a instalarlo Entonces primero las case Para las case simplemente abrimos la carpeta del archivo Copiamos los dos archivitos de acá Y abrimos nuestro suyo Como ven el suyo me avisa que hay un error Porque no tiene las case y el firmware Y no me reconoce los juegos Aunque ya le puse la carpeta Pero entonces le damos aquí en archivo Abrir carpeta del suyo Y ahora elegimos la carpeta que se llama case Esta de acá Y aquí pegamos nuestros archivos Simplemente reiniciamos nuestro suyo una vez que lo hayamos instalado Y como ven ya me reconoce algunos juegos Pero habrá otro que no lo reconozca por no tener el firmware Para instalar el firmware simplemente le damos en herramientas Instalar el firmware Y ahora si elegimos la carpeta del firmware que ahorita extraimos Le damos asesión a la carpeta Para comprobar que funcionó Acá abajito nos va a decir la versión del firmware que tenemos Para tener estos archivos Necesitas sacarlo de tu Nintendo Switch Aunque me han comentado que hay gente que gusta en Google la palabra product case Aunque aquí por supuesto no apoyamos eso Quieres más información Te dejo en nuestro Discord en la descripción Y por último si quieres una guía con todas las configuraciones para el suyo Te dejo este video por acá Si quieres saber cómo jugar online Dejo este otro video Suscribirte que subo mucho contenido moladores Quiero mucho